Presidente del Consejo Deliberante de Nuestra Ciudad Buenas tardes La verdad que subimos un poquito Gracias Buenas tardes Muchas gracias por permitirnos hoy Estar acá junto a ustedes Celebrando estos dos importantes acontecimientos Como son los aniversarios del Centro de Atención Primaria de la Salud Y de la localidad de Toledo La verdad es que muy contentos por el acto En el que participamos hace un ratito nada más En el CAPS Tanto cariño que tenemos por ese CAPS Me tocó a mí durante 8 años ser director de salud de este municipio Y venir muchas veces a trabajar junto con todo el personal del CAPS Las enfermeras, las enfermeras, los colegas, los odontólogos Para brindar la mejor atención en definitiva que podíamos Y vemos con agrado Y vemos con agrado como se van progresando Se incorporan nuevos servicios, nuevas actividades Que sirven en definitiva para que toda la comunidad tenga más salud Porque en definitiva Porque en definitiva es lo que hace un Centro de Atención Primaria de la Salud Esta tarea tan importante Que es siempre estar tratando de estar un pasito adelante de la enfermedad Trabajando de esta forma evitamos realmente muchos problemas Que por ahí terminarían en cosas serias Y bueno, el Centro de Atención Primaria precisamente es eso Es adelantarse permanentemente a la enfermedad Y bueno, un gusto también que Jorge nos contara la historia de Luis Lenzi Una historia abreviada por los que nos dijo Tiene muchas otras cosas para contarnos seguramente Y estaremos acompañándolo cuando junto con Cultura Se pueda organizar esa exposición de la que él habló Y además bueno, con esta noticia tan importante que nos daba Martina En cuanto a que se va a proveer al Centro de Atención Primaria De un cardiodefibrilador automático Una herramienta fundamental para solucionar problemas cardíacos Cuando esto es extremadamente urgente y no hay tiempo Para subir al paciente, a la ambulancia, para llegar al hospital Esta es una herramienta fundamental para sacarlos del apuro Y que posteriormente se pueda llegar al hospital Así que bueno, es una incorporación muy importante Que va a hacer el Centro de Atención Primaria Una vez más brindándose a todos los ciudadanos de Toledo Y además por supuesto, bueno, festejando un nuevo aniversario De esta importante localidad Que bueno, un cumpleaños en definitiva es un festejo A cada uno de los que están hoy acá Y de los que viven y día a día Trabajan por esta comunidad Trabajan por progresar Por tener una vida mejor Y que importante que en estos momentos de festejo Podamos pensar un poco en lo que hacemos todos los días En tratar de hacerlo un poquito mejor Porque creo que, como decía el delegado recién Si todos trabajamos juntos Las diferentes instituciones El jardín, la escuela, el club, el CAPS Todas las instituciones Y todos los ciudadanos de Toledo Seguramente vamos a hacer a esta comunidad Mucho más feliz Mucho mejor Y bueno, cuánto mejor Que festejando en definitiva Este aniversario Podamos pensar un poquito En qué más le podemos brindar A esta localidad Para que todos Podamos vivir un poquito mejor Así que bueno, espero que Que sirva entonces este festejo Para que nos encolumnemos todos juntos Para seguir trabajando Por Toledo Y para que estos 102 aniversarios Se transformen en muchos cumpleaños más Que podamos festejar a futuro Muchas gracias